Buenas noches, cuando hayan llegado todos los invitados, ponemos una queja de que hay mucha gente allí. A ver cuánto le dura la fiestecita a Satanás, cuando lleguen los bomberos. Me encanta el cepillarme así, blancos como pernas, y sienes, oral, sí, 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 y me encanta el cepillarme así. ¿Qué carajo es esto? Otters, te mandamos a la cama. ¿Qué tú haces? Envoqué a Biggie Smalls, el rapero de hip-hop. ¿Tuviste una pesadilla? Ve de regreso a tu cuarto ahora mismo, vamos. Pero papá, me va a dar un tiro en el culo. ¿Y prefieres un tiro o que te castigue? ¿Por qué le dejas ver el canal de entretenimiento para negros? Quiero que la música se ponga aquí, la pista principal de baile puede estar en toda esta. ¿Y el ballet? Digo, ¿cómo llegará la gente del infierno? Con un aparato tipo puerta vórtex dimensional, no llegarán en auto. Tal vez quiera tener seguridad en la puerta vórtex dimensional. Quiero que todos los mozos vistan poca ropita mientras sirve. Majestad, esto se encarece mucho. ¡Cállate! Es noche de brujas, es mi noche. Y a medianoche de postre, me gustará sacar por aquí una enorme fuente de fondue de chocolate. ¡Oh, sí! Pidiri celebró su cumpleaños aquí una vez y tuvo unas besas. A la mierda entonces, no quiero esa fuente si Pidiri ya la tuvo. ¿Y eso importa? ¡Claro que importa! ¡No quiero hacer lo que Diri hizo! ¡Una máquina de rosquillas! Diri lo hizo. Diri lo hizo. ¡Muchos tipos de lado! Diri lo hizo. ¡Maldición que no hizo Diri! Espere, ya sé. Sí, es perfecto. A medianoche todas las luces se apagan. La música se detiene. Y entonces entramos. Un Ferrari. Pero no un Ferrari real. Es un pastel. Y todos podrán comer de él. Un Ferrari.